de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. entre trabajadores y empresarios, pero esta situación, ¿verdad? ¿Cómo se ve? ¿Qué salida tendría? Buen día, Tanuz y Alejandra. Un gusto estar el día de hoy con ustedes para conversar y reflexionar alrededor de este conflicto de tipo laboral, que gira en torno a los derechos y condiciones laborales, en este caso de los trabajadores de las empresas de agroexportación, que en menos de 30 días ha vuelto a escalar a una etapa de crisis con episodios de violencia, costos sociales que lamentablemente preocupan, preocupan, ¿no? Preocupan no solo para los que están directamente involucrados alrededor de este conflicto, que son los trabajadores y el sector empresarial, sino también a la población que no puede desplazarse en estos momentos. Bueno, ¿y cuál es tu opinión sobre el tema en debate? Es netamente laboral y se han entrampado, según nos informan algunos parlamentarios que participaron en el diálogo, en cuánto debería ser ese incremento a la remuneración mínima vital. Por lo menos ya sabemos que ambos creen que debe haber un incremento. Los trabajadores piden que se incremente aproximadamente en un 50% la remuneración mínima vital, mientras que el gremio empresarial de agroexportadores sugiere un bono del 15% que no esté afecto tal vez a otros beneficios como la gratificación. ¿Qué opinas al respecto? Sí, mire, importante cómo a lo largo de estas semanas se han ido aclarando un poco más cuáles eran las demandas y por dónde se podrían ir buscando salidas constructivas que involucran a los actores directamente involucrados para abordar este conflicto social de tipo laboral. Inicialmente se reclamaba que se derogue esta ley, se derogó la ley. Luego que el Congreso trabajara y se le dio un plazo de 15 días para que trabajara un proyecto de ley del nuevo régimen agrario, se puso a votación, no se arribaron a unos consensos. Y bueno, ahora este proyecto de ley ha regresado a la Comisión de Economía y ahora el reto es abordar los temas sobre los cuales todavía no hay puntos de consenso, que es el tema de la remuneración mínima vital y hacer frente a este sentimiento de frustración, malestar de los trabajadores y las familias del sector agroexportador. Definitivamente en estas semanas se ha reconocido que ellos tienen un derecho legítimo a la protesta, pero pacífica, y también se ha reconocido sus demandas que son legítimas y por eso sobre ellas se están abordando. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Se están negociando las condiciones para el diálogo y pasa porque las partes desplieguen gestos de ambos lados para generar esas condiciones para el diálogo sobre estos temas de fondo, que son el tema salarial, el tema de las condiciones laborales y otros puntos que puedan ser de preocupación de los trabajadores de este sector agroexportador. Y bueno, definitivamente se necesita ser flexibles y que se ceda de ambas partes en los temas que están entrampados. Y medidas urgentes, ¿no? Medidas urgentes hay que implementar corredores humanitarios que se permitan trasladar del lugar a las personas que están ahorita varadas y que requieren atención necesaria y por eso también se invoca a los trabajadores que ahora están desplegando sus medidas de protesta que también sean flexibles y también del otro lado nuestros políticos hagan su tarea y que al 29, que es el plazo que se han puesto para aprobar esta ley, se trabaje proactivamente. Así es, señora Puma, esperemos que así sea. Ahora, si bien es cierto, es un problema de índole laboral y económico, mi consulta va desde el punto de vista social. ¿Cómo se ha visto antes? ¿Cómo se ha intentado resolver? O quizás no, usted nos explicará. Desde un punto de vista social, el problema o la realidad que afrontan los trabajadores agrícolas en los últimos años. Definitivamente esta situación de los trabajadores no es un tema nuevo. Lo que hemos visto es en los medios de comunicación que se ha hecho visible a partir de las acciones de protesta, pero este es un conflicto cuyas demandas ya tenían larga data. Cada cierto tiempo se reactivaban y se reactivaban porque había situaciones de fondo que no se habían resuelto. Y ahí la labor de los actores involucrados, en este caso del Poder Ejecutivo y de los diferentes niveles de gobierno, es atender de manera preventiva, temprana, monitoreando cuáles son aquellos temas sensibles sobre los cuales se tienen que trabajar, incidir, y no esperar a que estos conflictos escalen a episodios de crisis y violencia con altos costos sociales. Y también, por otro lado, que nuestros actores políticos que toman decisiones, que sean responsables con las decisiones que toman y para ello es necesario que se incluya a los propios afectados en la discusión de los contenidos de la norma. Definitivamente las decisiones que se toman pueden generar situaciones de conflictividad y ello tiene que estar mapeado y se tiene que plantear una estrategia de prevención en consecuencia. Yendo a un ámbito quizás un poco más extenso en general, los conflictos sociales en el Perú en los últimos años ¿están politizados o no? ¿Por qué a veces se escuchan reacciones de algunos representantes de ciertos partidos políticos acusar a otros partidos políticos de estar detrás de las manifestaciones? ¿Tienen un tinte político? ¿Suelen tener tinte político las manifestaciones? ¿Obedecen a qué estas reacciones de parte de algunos representantes o sectores de la población? Lo que tenemos en el Perú es un panorama de conflictividad bastante diverso, se podría decir, en relación a los temas que los actores ponen en agenda, sus preocupaciones, sus expectativas, sus temores y los problemas de fondo que todavía persisten en nuestro país, que por ejemplo van relacionados al cierre de brechas. En ese sentido, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo mes a mes emite un reporte de conflictos sociales que creo que la mayoría ya lo conocemos y ahora en su reporte en noviembre dio cuenta de 198 conflictos sociales, de los cuales 147 están activos y 51 latentes. ¿Quiénes son los actores detrás de estos 147 activos? ¿Cuáles son los temas de agenda? ¿Cuáles son los temas de preocupación? ¿Cuáles son los problemas de fondo que hay que abordar? Y aquí viene la tarea de la acción preventiva, ¿no? Evitar que estos conflictos escalen episodios de crisis. Definitivamente el conflicto es una reacción natural, da cuenta de que hay temas pendientes por resolver, asuntos pendientes por abordar, derechos por reivindicar y hay que hacer algo, ¿no? Desde lo político se tiene que hacer. Para darnos un análisis sobre esta situación puntualmente, ¿verdad? Da la impresión de afuera de que hay muy poco espacio para ceder y al final la única manera de resolver cualquier conflicto es mediante una negociación y como usted lo dijo hace unos minutos, dando gestos, ¿verdad? De buena voluntad de querer llegar a una conclusión en el diálogo. ¿Hay una falta de gestos en este contexto? ¿No se están percibiendo desde afuera grandes gestos de un lado o del otro? El día de ayer, justo y hasta ahora, a altas horas de la madrugada, estuvieron presentes algunos representantes del Poder Ejecutivo, del viceministro de Gobernanza Territorial, algunos representantes también de los trabajadores que están ahora movilizados, los congresistas, ¿no? De hecho hay esfuerzos que se están haciendo y ahí pasa por esto que decíamos, ¿no? O sea, ahora tenemos que negociar, tenemos que arribar a determinados puntos de acuerdos para acordar temas, para generar las condiciones para el diálogo, para que se puedan abordar los temas de fondo, ¿no? Y esto es un trabajo que hay que tomarle bastante paciencia, ¿no? Porque tengamos en cuenta que los trabajadores realmente están frustrados, están preocupados, hay un malestar que realmente se ha venido exacerbando. Entonces, por ese lado, de ambas partes tiene que haber una disposición para ceder, para flexibilizar y generar estas condiciones para abordar los temas de fondo. Así es, Liz. Esperemos que se puedan resolver no solamente este conflicto social que estamos viendo ahora, sino también algunos de los activos que mencionabas como parte del informe de la Defensoría del Pueblo que hacía referencia. Muchas gracias por la información y por tu tiempo, por estar con nosotros en el programa. Le agradecemos a Liz Pumas, sociólogo.